Bueno, aquí tenemos como todos los lunes al Coronel Matías Farías, gracias por venir, y a Osvaldo Fulcoso que está aquí conmigo siempre. A ver, ¿por qué se dice que se desclasifica un documento ahora donde supuestamente la CIA dice que hay posibilidad de que Luis Posada Carrileja haya sido el autor intelectual de lo que fue el derribo del avión de Barbado? Sin embargo, hay personas que dicen que ya se había desclasificado en el 2007. Sí, eso es verdad, se había desclasificado en el 2007. Posada Carrileja no tuvo nada que ver con el derribo del avión de Barbado, y lo sabe este gobierno, y lo sabe el gobierno de Cuba. Lo que pasa es que el gobierno de Cuba está jugando las fichas que debe jugar. Si yo fuera el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, o el que manda en la política exterior de Cuba, haría lo mismo que está haciendo Cuba. Ah, ¿tú quieres que yo te mande para allá a todos los terroristas que yo tengo aquí? Sí, manda más fulano y a fulano y a fulano. No quiere decir que fulano, fulano y fulano derribaron el avión. Pero a mí me conviene apretar por ahí, ¿por qué? Porque los legisladores cubanos americanos están diciendo, esta ley no camina mientras Cuba no suelte a los terroristas. Entonces, ¿qué dice Cuba? O que yo te lo voy a soltar, pero tú entrega más fulano, fulano y fulano. Estamos hablando de Joan Chessy Mark, la afroamericana, que mató al policía, también de los puertorriqueños que asaltaron el camión de Brinks. Pero también, sin embargo, ahora los macheteros. Pero a ver, Harold Sanders, que es el director del Buró de Inteligencia del Departamento de Estado, y también Harry Schlotman, que es el asistente secretario de Estado para las Aferas Interamericanas, ellos alegan que se dijo una comunicación donde Luis Posada le decía a la CIA que él iba a hacer este derribo. Después el abogado, Hernández, de Luis Posada Carriles, alega que lo hizo para alertar a la CIA para que desistiera del derribo. ¿Cuál es la verdad y quién tuvo que ver entonces? La verdad es que usted no puede leer los cables que le llegan. No, yo digo lo que dice el Departamento de Estado para que usted me diga la verdad. Ok, pero yo le digo a usted, uno, Posada no tuvo nada que ver con el derribo del avión. Dos, lo sabe el Departamento de Estado y lo saben los servicios de inteligencia americanos. Tres, lo sabe Cuba. Un momentito, María. ¿Pero por qué desclasifican esto ahora? Porque ellos lo habían desclasificado en 2007. ¿Por qué lo desclasifican ahora? Porque los congresistas cubanos americanos están apretando para que le entreguen a los terroristas que tiene Cuba guardados. ¿Qué dice Cuba? Yo haría lo mismo. Tú entregamos a fulano y a fulano sabiendo que qué, que los congresistas cubanos no lo van a permitir. Entonces me estaba diciendo, Roberto Mario, fuera de cámara, que ya hay un plan parecido a lo que pasó con los Alan Gross y con los cinco espías o los tres que quedaban ahora para Joan Chésimar, los macheteros y este puertorriqueño, entonces con Liz Posada. Pero entonces tú crees, tú crees, yo te hago una pregunta a ti sencilla, que tú vas a entregar a una persona que tú sabes que no es culpable de eso, porque ellos lo saben, los servicios de inteligencia del país lo saben, créeme que yo sé lo que te estoy diciendo. Entonces los documentos desclasificados están incorrectos. ¿Qué documentos desclasificados, María? Vamos a ver, Matías. Yo le pregunto. Matías, vamos a ver una cosa. Matías, si los documentos desclasificados, que es lo que seguía el gobierno, sencillamente dicen que tuvo que ver, hay posibilidades que lo deporten o no, porque no es residente tampoco, tiene una atenuante él, que sencillamente él está en un proceso de inmigración. Ahora, existe la posibilidad... No salió absuelto, ese juicio ya terminó. Hay una, él tiene un juicio ahí pendiente, ¿hay una posibilidad de que sea deportable? Ninguna. ¿Por qué usted dice que no? Estradita. Porque en ningún momento en el documento dice que él tomó parte en el derribo, pero sin embargo hay una gran sospecha. ¡Ah, mi amigo! No, lo que dice el documento es que él comunicó a la CIA, algo que ya se sabía que él era informante de la CIA, y que él lo dijo, pero no se lo dijo a la CIA, sino que lo dijo abiertamente según el abogado de Luis Posada Carriles para alertar al gobierno comando. Pero entonces, a ver, ¿quién tiene que ver? Si los Estados Unidos saben que no fue Luis Posada, ¿quién fue? ¿El mono Morales? Ah, no. El mono Morales, ahora usted está acercándose al punto. El mono Morales, ¿ok? Lo que hizo fue que dio un reporte completo, una entrevista, porque llamó una persona aquí a la una y media de la mañana. Llegó aquí y le dijo... ¿Quién? León del Valle. León del Valle. Y le dijo, oye, vente para acá para que me hagas una entrevista. Y León le dijo una cosa lógica, oye, pero tú estás loco. Son las una y media de la mañana, le dijo, apúrate, porque los días míos están contados. Él sabía que lo iban a matar. Ok, pero entonces, ¿qué le dijo? Porque él dijo que no fue él. No dijo eso. Él dijo, Posada Carriles no tuvo nada que ver con el derribo, que es verdad lo que dijo él. Entonces, cuando León del Valle lo presiona, él le dice, yo no te voy a dar nombre. Yo tuve que ver en la coordinación de la operación. Yo no doy la orden, porque yo te pregunto una pregunta a ti. ¿Y Orlando Bosch? Ok, pero vamos, déjame terminar. Yo te hago una pregunta que es sencilla. Dime qué coronel de qué ejército en el mundo da una orden de derribar un avión comercial. Eso no existe. Tiene que ser una cabeza de Estado, mi querida amiga. Sí, 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 pero eso se llama, donde usted me lo va a poner, eso se llama terrorismo. Y había setenta y tantas personas en ese avión. Pero espérate, pero tú no viste la pregunta que yo acabo de hacer. Sí, yo la escuché. ¿Quién puede dar la orden de derribarlo? ¿Un coronel? ¿Un inspector? No, no. Un informante. Bueno, pero un jefe de Estado. Estamos hablando del Estado en Venezuela. El jefe de Estado en ese momento era Carlos Andrés Pérez. Ah, yo no sé. Ah, bueno, pero entonces, si usted no sabe... Pero a ver, a ver, él no fue, supuestamente hubo dos juicios en Venezuela. Del primero, él fue exonerado, bueno, se escapó y se presentó a otro. Aquí se presentó a uno por una entrada ilegal en el barco Santorino y todo eso. Pero él, o sea, la parte de la extradición no es comparable con Joan Chessy Márquez y cometió un delito matando a un policía. Y los otros macheteros que también mataron a personas ahí están fugitivos, es diferente. Claro, pero lo que te quiero decir, tú tocaste un tema. El mono moral. El mono moral le viene, dice José, que mi tiempo se acaba. Y se acabó. Se acabó y rápido. Era narcotraficante también. Bueno, no sé, pero digo, lo que te quiero decir, él sabía que se le acababa, la ventana se le estaba cerrando. Entonces, él dice, Posada Carriles no tuvo nada que ver en esto. Entonces le preguntan, Bosch. Y él dice, Bosch estaba en Nicaragua. Tampoco tuvo nada que ver. ¿Qué pasó en el tema de Bosch? Lo que pasó en el tema de Bosch fue lo siguiente. Posada Carriles estaba en su finca, a 400 kilómetros de Caracas. Cuando lo llama el mono moral, que era un inspector especial que había trabajado para Posada Carriles. Posada Carriles estaba retirado. El mono moral lo llama y dice, evidente, por aquí, que el jefe quiere hablar contigo. El jefe. ¿Este sabe quién es jefe? ¿Quién eres jefe? Ah, yo no sé, usted lo sabe. ¿Quién eres jefe? Orlando... ¿Pero, pero quién? ¿No sabe? Vamos a ver, yo lo entrevisté. Dime el nombre, esa persona ya no vive. Yo lo entrevisté. Ok, Orlando García. Sí, yo lo entrevisté. Bueno, aquí, supuestamente, el documento que dice la CIA está incluido. Ricardo Lozano, Freddy Lugo, Fran Castro, Orlando García, Ricardo Morales Navarrete y el mono Morales. Ah, ahora sí. Entonces, esa es la persona, Orlando García. Yo no sé. Bueno, es que en la entrevista que yo tuve con Orlando... No, él no sabe nada, él es mudo. A ver, dime tú. Cuando yo estaba aquí a Orlando García, que estaba vivo, que hizo una larga entrevista de dos horas, él no se le podía preguntar eso. Había un acuerdo que no se podía preguntar eso en la entrevista, se me dijo bien claro. Si le hubieras preguntado, que te hubiera contestado y ya el hombre no vive. No puedo hablar, no puedo hablar. Yo tengo en la entrevista todavía, no puedo hablar. Así. ¿Esa fue la persona? ¿Esa fue la respuesta? ¿Por qué matan al mono Morales entonces varios días después? Muy sencillo. Porque el mono Morales... Yo tenía un amigo que me dijo una vez que él había estado muy cerca del mono Morales, que el mono Morales era un doble agente. Él lo mismo trabajaba con agentes de Cuba que trabajaba con los servicios de inteligencia de este país. Y al parecer en una reunión que hubo un Cozumel, pues el mono amenazó a alguien ahí y dijo, cuidado, que si yo hablo se van a caer muchos avantar aquí. Y entonces decidieron liquidar al director de una famosa revista en Venezuela, que le dio un ataque al corazón. Se había chequeado, aquí hay un cardiólogo cerca de aquí, se había chequeado un examen completo de cardiología y 48 horas después le falló el corazón. Entonces parece fácil. Ok, pero a ver, lo dispuesto a que arriesguen lo que es para el cubano, que no conoce toda la historia. Para el régimen también, es el enemigo número uno, es el terrorista para ellos, número uno. Y será que por eso, como ellos no quieren extraditar a los estafadores del Medicare, a todas estas personas que están allá, a Joan Chésima y demás, por eso, no, yo le estoy preguntando, ¿será por eso que lo desclasifica? Para decir, ustedes no van a extraditar a Luis Posada, entonces no extraditan a estas personas. Claro, señorita, pero usted empezó diciéndome, porque dicen que Posada estuvo muy cerca. Involucrado, involucrado. Y es lo de Costa Rica de Allende, que también está en los documentos desclasificados. Espérese un momento, cuando el señor Bosch, el señor Monó Morales, manda a buscar a Posada y le dice, ven que el jefe te quiere ver, el jefe. Entonces llega y lo ponen en un hotel, y cuando llega al hotel, se da cuenta que tiene dos inspectores de la DGI, de la, cuando aquello se llamaba la, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba la policía de Venezuela de inteligencia? DICIP. La DICIP. Estaba ahí, y le dijeron, no, estamos aquí para violar, pero que no puede salir, está preso ya. Entonces llaman a Bosch, que estaba en Nicaragua, que no saben lo que había pasado. Y le dicen a Bosch, se cayó un avión. Y le ponen un micrófono, y dice, ¿qué tal que era esto? Y dice, el movimiento ha triunfado esto, porque la guerra, eh, vente para... Bueno, la última pregunta que ya me tengo que ir. Si ellos deciden, ¿podrá haber posibilidad de que Obama extradita a Luis Posada para que entonces ellos extraditen a Joan Chesimán y a los macheteros? No creo, te voy a decir por qué no lo creo, porque todo tiene un límite en la vida. Obama ha cometido muchos errores en política exterior, y tú no puedes entregar a una persona acusándolo de que voló un avión cuando todos los servicios de inteligencia de este país sabe que el señor Posada Carriles no tuvo nada que ver con el avión rebabado. Entonces los documentos estos, la verdad que no, pero bueno, muchas gracias. Gracias. Hablo más de lo que yo pensé que iba a hablar. Pausa y volvemos con energía. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos.